Black Hammer, el suceso editado por Atisberry, viene avalado por dos importantes premios como el Premio del Gremio de Libreros de Madrid al Mejor Comic 2017 y el Premio Eisner 2017 a la Mejor Serie Nueva. Sus autores son el dibujante Dean Orström junto al guionista Jeff Lemire, autor de Excess County, que se está convirtiendo en un escritor de historias de superhéroes originales y diferentes a lo que estamos acostumbrados. Black Hammer, el suceso, es la segunda parte de una serie abierta y si en la primera parte se hablaba del origen de estos héroes, en esta continúa la intriga. Hay que decir que lo más curioso de todo es saber el por qué se encuentran atrapados en el campo del que no pueden salir. Esta intriga se mantiene y tienes ganas de más. Estos superhombres intentan sobrevivir... Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.